No te duele Grace ¿Sí? ¿Lista? Sí, dime, ya, dime Me voy de viaje a Hawái ¡Me voy a Hawái! Soy una tarada Solo a mí se me ocurre ilusionarme con un imposible Pero que yo sea una tarada no significa que todos tengan que saberlo ¿Por qué te mataron, guitarrita? Voy a seguir exigiendo mi reparación civil Se acabó ¿Ah? Se acabó el gran amor que sentía por Nicolás Se acabó y punto Ya no estoy enamorada de Nicolás Cierra la puerta que hace frío, loca Tengo que actualizar mi ropero Abuelita Yo no quiero nada con Nicolás ¿Qué hacemos? Reventamos cohetes Un momento, ¿qué fue lo que dijo? Ya no siento nada por Nicolás ¿Qué? Chuchuchúa lo que sentía por él ¡Trescientos cuarenta y ocho! ¿Sí? Ya estoy empezando a sentir los primeros coquitos ¿Abuelito? ¡Abuelito, abuelito, abuelito! ¡Ay, la carga, la carga! Abuelito Ya no siento nada por Nicolás Que ya no siento nada por Nicolás Y para eso me despierta ¿Mamá? ¿Sí? Por si acaso ya no siento nada por Nicolás ¿Ya? ¿Has escuchado lo que te he dicho? Sí ¿Qué? Sí, es que soy una chica muy voluble Porque soy una chiquilla Y las chiquillas somos así Ya le dije a todo el mundo Menos a mi tío Pepe Pero lo voy a llamar por teléfono Porque no está en la casa Chao Justo ahora que estaba tan feliz Porque Isabelita fue abandonada Por el idiota ese de Leonardo ¿Qué pasa a esto? ¿Aló? Tío, solo llamaba para decirte Que ya no quiero a Nicolás Avísale a Tito Sobrina, escúchame Ahora no puedo hablar Estoy manejando Chao Ojalá yo pudiera Desenamorarme tan rápido Aunque ahora Tengo una oportunidad con Isabelita Listo Ya se lo dije a todos Ahora sí puedo deprimirme sola ¿Cómo está la novia más bella? ¿Cómo crees? Ay, Charito Si la felicidad que estás sintiendo Se transporta a esa sazón tuya Que ya es buenísima Yo creo que en menos de una semana Recuperaré todos los kilos que perdí en meses Hablando de otra cosa La Grey fue a mi cuarto Y me dijo que Que ya no está enamorada de Nicolás No sé, Tere ¿Qué te puedo decir? Pero ella se muere por él A mí me parece que ese muchachito Será muy guapo Pero Todavía le falta más Si no está enamorado de una semana Que ya no está enamorada de Nicolás Que ya no había contribuido Ojalá